Más allá de miel morena, de tu mar y de tu cielo De tu montaña, tu agua, cuánto me quiero Yo me enamoré de ti, una noche en cuenta cura Yo me enamoré de ti, no andaba la luna Más allá de miel morena, de tu mar y de tu cielo De tu montaña, tu agua, cuánto me quiero El alameda feliz Un acto para un pueblo, el alameda feliz A cumplir de caramelo, casarse al bar y a mí Para llevarte muy daño Más allá de miel morena, de tu mar y de tu cielo De tu montaña, tu agua, cuánto me quiero Más allá de miel morena, tu agua, cuánto me quiero Ya está la voz, la luna 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 Yo me enamoré de tu insecurity Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de tu